¡Pfff! 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 ¡Pff el fuera de juego posicional tiene que ser si tú sacas una ventaja de esa posición de un jugador que no interviene tocando el balón, pero ayuda a generar el gol yo creo que aquí, en este tercer gol de Joao yo creo que Ferran no hace nada que nos dé una ventaja pero bueno, ahí habrá gente que dirá pero al saltar, confunde, no sé qué yo creo que la pelota le llega a Joao muy limpia y muy franca y yo creo que eso era gol pasa lo que pasara, pero bueno, vale pasa lo que pasara, me refiero que no ha sido por Ferran, no ha sido por la participación de Ferran que el Barça marca este tercer gol lo cual, bueno, nuevamente para mí esto es cargarse un poco el fútbol porque hay un gol que si lo interpretas bien, pues vemos otro gol, vemos una remontada del Barça, y bueno, pues serían los tres puntos el Barça se deja dos puntos y se aleja un poco del Real Madrid, que se pone ahora, no sé cuánto estamos ahora, nos necesitamos a tres ahora, ¿a cuánto quedaremos? Creo que a tres puntos quedamos, ¿no? Tres o cuatro puntos bueno, y dos por encima del Atlético de Madrid, que tiene un punto menos y también estamos por detrás del Girona no sé si en tres ahora, ¿no? hemos salvado un punto la realidad es que hemos salvado un punto, y repito me hubiesen dado ganas de explotar porque, es que claro uno se queja del partido de Oporto y la gente te dice tóxico uno se queja del partido contra el Celta a pesar de remontar, te llaman tóxico uno se queja del empate contra el Mallorca te llaman tóxico uno se queja de ganar al Villarreal por los pelos en el campo del Villarreal, te llaman tóxico uno se queja de ganar por los pelos a Osasuna te llaman tóxico claro, al final dices ya, ya, pero te estás dando cuenta de que tú quieres que alabemos algo que nos lleva a la derrota ¿no te das cuenta que si tú aplaudes esto vamos a acabar yendo a la derrota? o sea, porque ¿qué garantías has tenido hoy? ha habido un momento ya que hoy parecía que este partido si lo perdíamos vale, luego casi lo remontamos pero, ¿qué tenemos que estar dependiendo? siempre de las remontadas épicas siempre de que nos salgan las cosas en 10 minutos o sea, tenemos que jugar a lo que quiere el rival mira, el problema del partido de hoy y a mí es lo que ya me está cansando y ya me harto de decirlo porque está argumentado yo no me quejo porque sí tengo una argumentación yo no soy tóxico tóxico es el que dice todo es una mierda y no te da ni una puta argumentación mirad tú dirás hoy no, pero el Barça ha dominado mentira el Barça no ha dominado la primera parte el Barça la domina porque el Granada le deja dominar que es muy distinto a dominar ¿cómo sabes que no has dominado? ¿cuántas ocasiones claras de gol hemos hecho en la primera parte? si yo no sé no me sé ni el nombre del portero ¿cuántas ocasiones claras ha habido de gol en la primera parte? eso te indica que no has dominado tener el balón porque el rival te lo regala eso no es dominar eso es que te han regalado el balón ¿cómo sabes que estás dominando? porque estás generando ocasiones de gol como no generas al Granada ya le va bien quédate con la pelotita espabilate con ella que yo a los contraataques te fundiré y efectivamente dos contraataques dos goles dos pérdidas dos goles tal cual lo que quería el Granada no, pero la posesión pero estaban encerrados no, no estaban encerrados se han autoencerrado que es muy distinto que es muy distinto a que tú provoques que queden embutidos en su área es muy distinto hacerlo voluntariamente a que te obliguen y el Barça en la primera parte no ha obligado al Granada el Granada deliberadamente ha hecho eso y en la segunda también pasa que en la segunda sí que ya podemos contar algunas ocasiones más de gol que en la primera y estar más volcados con más intencionalidad para marcar pero ha sido lo mismo el Barça adolece nuevamente de lo mismo que hemos visto en todos los partidos que es no se juega y no se controla el tiempo del partido y esto es así esto es así y por eso o ganamos por los pelos o empatamos por los pelos pero no ganamos nunca de forma limpia más que el día del Betis y el día del Amberes que son los dos únicos partidos donde el Barça ha jugado realmente bien y esos dos partidos si llegan a acabar dos a cero los seguiríamos poniendo como ejemplo de lo que tiene que hacer el Barça en un partido porque no es un tema de los goles es un tema de las sensaciones durante el partido entonces hoy nuevamente tenemos sensaciones de un Barça descontrolado de un Barça que no tiene capacidad de decidir a qué se juega sino que se supedita a lo que le dice el rival el rival dice vas a tener la pelota el rival concede la pelota vas a tener tú la pelotita y no vas a generar nada toma la pelotita y no generes nada y eso es lo que ha pasado y esta es la argumentación por la cual te digo que el Barça viene haciendo muy malos partidos porque no se juega a lo que nosotros queremos proponer sino que si el rival nos quiere quitar la pelota nos la quita como el día del Oporto si el rival quiere que tengamos la pelotita la tenemos como hoy el día del Mallorca el día del Celta son equipos que nos están regalando la pelota y cuando hay que ganársela tampoco lo estamos consiguiendo repito día del Oporto ya hay más ejemplos el día del Sevilla estuvo muy igualado el día del Sevilla que si nos dejaban la pelota ese día estuvo muy igualado el partido ni siquiera fue un partido donde dominamos pero bueno como el equipo rival se viene y el día del Villarreal que me cuentas del día del Villarreal en la primera parte nos pisotean directamente nos pisotean entonces claro esto que es un síntoma del año pasado la enfermedad que tiene el Barça viene del año pasado se mantiene en este y aquí se ha venido alertando y aquí la gente los que siguen el canal algunos bien han escuchado y perfecto no tengo nada que decir un like a la mierda pero hay mucha gente que tóxico 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 no tóxico tóxico no es que del Real Madrid de Cornellá no ni del Real Madrid ni de Cornellá yo le estoy haciendo un favor al Barça no un daño porque que queréis que haga que hoy diga que bien que buen partido que grandes somos y eso va a provocar que ganemos esa es vuestra idea de qué árbol os acabáis de caer para hacer esa argumentación de que si yo hablo bien del Barça al Barça le va a ir bien qué chorrada es esa que la seguir repitiendo algunos qué chorrada es esa defender al Barça no es decir que lo hace todo bien cuando no lo hace bien y hoy el Barça no ha jugado bien hoy no hemos jugado bien entonces claro si queréis seguir defendiendo a la gente que hoy te venderá que quizá el Barça ha hecho un partidazo contra el que va penúltimo en la liga penúltimo señores penúltimo no es un Leipzig ya no te pongo no te pongo a las primeras espadas de Europa te pongo en la segunda fila Leipzig o Porto qué te crees que nos van a hacer qué te crees que nos van a hacer estos equipos jugando como se ha jugado hoy qué te crees que te van a hacer si el Granada te pinta la cara en la primera parte qué te va a hacer un equipo grande de Europa es que no lo entendéis es que algunos no lo entendéis algunos no lo entendéis os lo podré repetir mil veces no lo vais a entender porque querréis que venga alguien o algunas personas que se autoproclaman los escuderos del Barça los grandes defensores del Barça a decirte que lo que te dirán que lo de hoy está bien y que lo del Oporto estaba bien y que lo del Mallorca estaba bien y que lo del Celta estaba bien no, eso no está bien eso no está bien para el Barça eso no está bien pero bueno oye al final mirar el Barça el Barça está pecando en todos los partidos de lo mismo en todos los partidos de lo mismo faltan coreografías faltan automatismos falta entender qué quieres hacer hay muchas veces que los jugadores se estorban se tropiezan entre ellos ocupan el mismo espacio no se esperan el pase hay muchas jugadas de desconcierto que se resuelven bueno porque alguno luego controla le rebota Joao Chuta y le va a caer la mini y mete el gol vale pues muy bien y luego el otro pues muy bien nos comemos cualquier cosa ya está no pasa nada pero señores la realidad es que al Barça le faltan muchas cosas pero no de ahora es que las venimos alertando las venimos alertando algunos y no se nos hace caso es que hay un gran sector es que este es un tóxico bueno pues chicos no sé qué habréis visto hoy es que no sé no sé qué habréis visto hoy yo veo a un Barça desconcertado un Barça que sí y luego le me dirás bueno pero hemos remontado no no y eso muy bien es un equipo queréis conformaros con el hecho de que cuando nos meten dos el penúltimo clasificado no nos desmontamos y somos capaces de rescatar un punto bueno por felicidades esto no es el Barça no sé quién te ha dicho que el Barça era esto el Barça no puede estar dependiendo de las remontadas épicas de último momento porque eso no es un plan viable para ganar ningún título te puedes ganarlo evidentemente pero no es ningún plan viable realmente para un proyecto deportivo eso es una es un emparche y es una carambola y es un chiste ya está que lo puedes hacer una temporada pero lo que no puedes hacer es vivir de este tipo de partidos y tampoco podemos salir ahora en rueda de prensa espero que Xavi Hernández a decir que es que el Granada es un equipo muy difícil porque va penúltimo porque entonces ya no lo digas más ya sabemos para ti todos son difíciles todos a pesar de que eres el Barça que tienes un presupuesto diez veces mayor que el del Granada todos los equipos son difíciles pues venga pues ya está oye pues no te fichemos a nadie Xavi juega con el filial hijo juega con el filial porque si te traen a Gundogan te traen a este al otro no sé a Joao y tal y cual tenemos supuestamente mejor plantilla que el Granada pero el Granada el Granada es muy difícil entonces tú que eres como Barça tú que eres como Barça tú no eres difícil claro es que llega un punto ya que esto agota es que ya veo venir a Xavi es que es un equipo muy difícil es que no te regalan nada es que ya ya pero es que eso eso ha sido siempre así siempre ha sido difícil nunca te han regalado nada ya lo sabemos eso ya está pero estar todo el día acomodados en ese discurso de que todo es difícil es que no sabéis lo difícil que es sí chico ya sé lo difícil que es pero me estás diciendo que para el Granada no es difícil jugar contra nosotros que claro démosle presupuesto al Granada a ver qué hacen cambiemos claro cambiemos porque si para ser como el Granada no hace falta 800 millones que si te apañas con 250 macho resolvemos la deuda del Barça en dos temporadas claro trabajemos el presupuesto a 250 millones y seamos como el Granada ya está que seremos un equipo muy difícil ya verás tenemos un equipo muy difícil también parece que ahora los difíciles son todos los demás ya está ya estoy harto tíos ya estoy harto o sea es que muy bien haber remontado muy bien felicidades el equipo es evidente no baja los brazos si lo intenta hasta el final y está muy bien eso es verdad es un atributo muy deseable no bajar nunca la guardia pero hombre eso es un atributo de emergencia es un atributo que se le presupone al Barça que va a competir los 90 minutos eso se le presupone al Barça no es un atributo que tengas que decir oh 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 el Barça no tira o sea qué dirías entonces el Barça juega mal y no tira la toalla claro que sería un desastre que sería infumable esto es que si el Barça además de no dar el rendimiento esperado no se esforzan hasta el final por lo que no es el esfuerzo el esfuerzo es casi casi por defecto que tiene que estar no es algo que oh es que se esfuerzan mucho es que solo faltaría es que vamos es que solo asumo de saque que se van a esforzar es que si no ya no es que ya no entiendo nada claro entonces no tienen que esforzarse no tienen que jugar bien y cobran 6 millones de euros al año cada jugador bueno pues muy bien pues nada y todo el mundo no no pero hay que apoyar al Barça hay que apoyar a estos jugadores hay que apoyar al entrenador y claro ah tú apoyas a los millonarios rindan o no rindan de puta madre o sea te den el espectáculo que esperas o no tú oye que sean millonarios y que ganan un pastizal total yo les voy a defender a muerte porque son mis familiares es que no sé es que no lo entiendo es que yo no lo entiendo yo voy a ser de otra generación no sé o ahora sois todos muy hay mucha chochería tonta ñoñería de esta infantil o no lo entiendo señores nos vemos en el próximo vídeo voy a seguir haciendo coberturas os voy a traer más noticias bueno la mina ha matido el récord de de jugador precoz y tenemos la mala noticia de la lesión de Jules Koundé que voy a ver ahora si me entero que mierda le ha pasado a Jules para para saber el alcance de la lesión porque evidentemente es un jugador importantísimo y esta lesión sería pues un problema más el quinto titular que se quedaría lesionado en la enfermería del Barça una locura señores nos vemos en el próximo vídeo de su amigo y vecino de Spiderman Cule chao chao